El Ayuntamiento de Cádiz convocará un pleno extraordinario para reclamar a la Junta de Andalucía un impulso decidido al traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a Valcárcel y al proyecto de rehabilitación del edificio catalogado como bien de interés cultural. Así lo explica la bordavoz del equipo de gobierno, Ana Fernández, quien señala que en este pleno extraordinario se buscará el respaldo del consistorio gaditano a la Universidad de Cádiz en su reivindicación ante el gobierno andaluz que no libra financiación para que se haga realidad el proyecto de rehabilitación de Valcárcel y el traslado a él de la Facultad de Ciencias de la Educación y además está aplicando recortes a la UCA. Solo exigen al Partido Popular, según ha afirmado, que cumpla con lo que llevaba en su programa porque llevaba la rehabilitación del edificio y el traslado de Ciencias de la Educación en el programa con el que ha accedido al gobierno de la Junta. Ante ello, considera que el pleno del Ayuntamiento de Cádiz adopte una postura de respaldo al proyecto y refuerce las legítimas reivindicaciones del propio consistorio y el de la UCA en relación al mismo. Por último, enfatiza que el Ayuntamiento de Cádiz sigue creyendo en el proyecto de Valcárcel y que la intención es que así lo suscriba el pleno.